Es tan difícil soportar esta situación RKM Consciente de lo que tú y yo ya hemos vivido Diferente Disturbia entre conciencia y el corazón Pina Records Qué mala jugada nos hizo el destino Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Dime si tú sientes lo mismo que yo Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Ya no puedo más con esta soledad Los sentimientos pasan, pasan Día a día corre el tiempo o en la mancha Yo espero por ti La soledad se cuela y me pregunto Cómo todo será si tú vienes a mi lado Vino con todas las maneras de explicarte lo que siento Noche a noche yo esperando He sentado en la cama por las redes Yo buscando, entrañándote Deseándote Deseándote Al fin del mundo voy buscando Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Dime si tú sientes lo mismo que yo Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Ya no puedo más con esta soledad Tú eres mi reina y yo tu rey Y yo sin ti no sé qué hacer Te sigo esperando Yo te sigo amando Porque me arropa la soledad Me pregunto a dónde estás Me sigues matando Como un loco ando Mientras el tiempo pasa Yo me pregunto Qué habrá pasado para llegar a este punto Nunca lo hablaste Ya no estamos juntos Quiero que me explique Discutamos el asunto Y ahora que no vuelca cerca Cada vez más yo te pienso Todo lo que estoy sintiendo No es un dolor tan inmenso Quiero que pienses las cosas Analices No tomes la decisión Que puedas arrepentirte Y romper mi corazón ¿Dónde estás? Dime cómo te ha ido Dime si tú sientes lo mismo que yo Pero a dónde estás Dime cómo te ha ido Ya no puedo más con esta soledad Yeah Porque antes éramos dos Y ahora solo queda uno Te fijo